Y llegó la chingona ¿Qué, qué, 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 qué dijo? Y llegó la chingona ¿Cuál es la chingona? Y llegó la chingona ¿La chingona cuál es? El impresionante Omar Rojas ¡Amache! ¡Ánimo señores! El impresionante Omar Rojas Llegó la palia papi ¡Y llegó Gonzalo! ¡Panía! ¡Panía! ¡Noventa y siete! ¡Y llegó! Esa noche Marisela grita ¿Cómo se ve con la manía? ¡Inice! Impresionante Omar Rojas No queremos joyas Tampoco collares Queremos un saludo chico Todos mis carnales Malditos Casanovas La quinta bebida Sacatezco El famoso poni gato Y el tarupi Para los hermanos que fechao El paisano todo Hintón y Dani ¡Siempre! El impresionante Sonido faña noventa y siete Y llegó la chingona Papi ¿Cuál es la chingona? El impresionante Sonido faña noventa y siete El paradillo del bosque Para Coneja Castillo ¡Siempre con la paria! ¡Vamos! Impresionante Hay que son lideros en acción Sacatezco Para Coneja Castillo ¡Palsitas TV! ¡Llegó la chingona papi Llegó la chingona papi ¡Impresionante! ¡Ing race! ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, 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 va! ¡Para el podcast! Para César y yo por la hermosa Abby Para el pocho y el morita abuelo Para Paty y Susis Para el pocho sin placas Impresionante Para mi hermosa morita Que traba la sanada Impresionante Hola Ronas Para el pequeño Christopher Inseparables moreles Para el pato y miles looking chicles Los rebeldes plus El maracas y el muñeco Y el vi Y las chicas de corazón Globo está Mi Lady Sonida de la TV La señora Camila Y las chicas ¿Cuáles chicas? Las chicas women Impresionante Sonido Fania 97 Fania 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 Y el famoso Sique Reque Pa Sique Reque Pa Sique Reque Pa Impresionante Para mi chinita junior Que viene Viene vestida Vamos al bora bora La manche Fania 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 ¡Elicia! Impresionante Se trajo el vestido de fiestas De noche ¡Vamos! Impresionante Impresionante Para mi esposa Alicia La Santa Muerte En sus vietes madro La pelusa 100% Fania de corazón Concierto solidaria en los TV Mi compadre bebé ¡7 Fania 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 Suavecito Fania 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 Y el famoso ... ... ... Porque tu lo disfrutas Allí en la pista Y nosotros aquí en la cabina ¡Y te voy a escuchar! ¡Adiós! Para la bella nazi Primos mujeres Estamos a Món y Fletcher Toda la banda son azor La chingona Siempre con la maña El Grupo Balú ¡Impresionante! Para mi comando es pirata Que el famoso tira mujeres Los malditos de Amacasi Zagatel con Tlaxcala ¡No manches!